¡Hola amigos! ¡Bendiciones! ¿Cómo están? Aquí mire, echando de ganas Ahí mostrándoles un poquito de De un poquito de variedad A ver qué dice Dios Vamos a tenerlos Unos caracoles que hicimos de colores Los vamos a Hacerlos más adelantito Es nomás un adelanto para que ustedes puedan Puedan verlos Aquí tenemos los colaches Aquí tenemos los caballitos de mar Ahorita los vamos a cocinar Para que ustedes vean como salen Y luego Tenemos aquí Los caracoles De colores Los vamos a cocinar Que serían de bonitos También las herraduras El motivo de mostrarles Este video es para que Más adelante Van ustedes a ver Cómo hago los caracoles de colores Y ahorita lo vamos a cocinar Esto Esto vamos a cocinar A 300 A 310 grados Por 16 minutos Este video es para que Aprovecha la sucareta. 3, 7, 10 8, 10 minutos y ahorita se los muestro bueno amigos ya están por salida los caracoles de colores y los caballitos de mar ahorita los caracoles ponemos a puro tiro centavo ahora si tiene ganas de hablar es mi amiga bueno vamos a poner aquí los caracoles para irse los muestran ustedes aquí tienen los caballitos de mar miren así salen estos van a llevar azúcar encima y estos son los caracoles de colores de colores acá pueden ver ustedes a estos hay que darles otros dos minutos más en el horno para que no se bajen y aquí tenemos nuestros colaches y aquí vienen las herraduras ahí está miren estos cuernitos les echamos azúcar así y aquí y aquí vienen las nubes como ves eh y unos cerotitos rellenos de chocolates llenas llenas como conchas rellenas de chocolate acá estas son diferentes hay que bolearlas y luego ya se rellenan ok y los caracoles normales vamos a ver dos minutos más para que si le da menos se baja dos minutos más luego luego ya 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 se ya ya Más adelante tendremos la receta de esto, de este pancito, así es como queda, miren. Estos están rellenos de chispas de chocolate. También los caballitos de mar están rellenos de chispas de chocolate y hay que echarle azúcar así calientito para que se pegue, si dejan que se enfríen ya no pega el azúcar. Vamos a ver. y 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 los caracoles normales si miren como tienen que salir ok bueno bueno amigos lo importante era enseñarles los caracoles y estos, estos están rellenos de chispas de chocolate, igual estos es es forma de carterita miren y su pasta especial que tiene ok estas otras también tienen relleno y estas también llevan azúcar así y les quedan así ok bueno entonces entonces vamos a echarle un un caracol le vamos a echar su relleno este caracol tiene queso ok así esta voy a echarle una charolita voy a echarle una charolita que este fría porque vamos a echarle su azúcar si no si no se enfrían y ya no como tienen queso estos están rellenos de queso ok ok este miren que bonitos bueno amigos me dio mucho gusto saludarlos y y que vieran ustedes los caracoles de colores más adelante en un vídeo les mostraré la receta y todo para que salgan así blanquitos dios les bendiga donde quiera que estén la paz del señor jesús muere sus corazones no dejes de suscribirte a panadería paso a paso los nuevos bienvenidos gracias y hay bastantes vídeos que pueden ver ok bendiciones para todos ustedes